En episodios anteriores No puede ser una sorpresa para ti Si, lo sabia Pero no sabia que tu sabias Esa parte no me interesa A mi si me interesa Explícaselo de nuevo Jane no comprendió Muy bien, es la mejor forma de iniciar Un programa religioso y educativo La verdad, las cosas como son Pero... Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto ¿Por qué es el año de la vivencia? Mi Kazuki Dera Que buena respuesta, que buena respuesta Ella, de la vivencia Oye, ¿de cuando estás ahí? ¿Pues ahora? Una hora ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? No, 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 no... Yuzuki Dera ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? ¿Pues ahora? Pero... ... ¡¿Quién le van a borrar el canal?! ... ... ... ... ... ... ... ¡Qué divertido ese hijo de perra! ¿Tienes que un hermoso, ¿cierto para esa intercambio? Buena pregunta, hermano... Buena pregunta... A mí me gustaría ver mi película. Puedo ir por ahí con uno y un, pero si te gustaría estar con uno,... Creo que vamos bien... Vamos muy bien... ¿Viva? ¡Tatao! ¿¡¡¡¿EH?! ¡Eh! ¡Que te dejo un cabrillo! ¡Pero no te dejo un cabrillo! ¡¡¡¡¡¡¡Eso es lo que mph really!! Eso estuvo... interesante... Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¿Dónde está el día de hoy? ¿En el agua? ¿En el agua? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Vamos juntos? Acá entre nos, qué suculenta chuleta. ¡Ya! ¡Medeた que vos結婚された場合! ¡Codomo es 10 personas! ¿Qué es así que quieras? ¡Me! ¡Perdón! Lo entiende. Lo entiende, lo entiende. ¿Lo entiende? Lo entiende. Gracias a Dios lo entiende. Ah, ah, lo dijo, lo dijo ¿De qué está hablando señorita? Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad Ah, es tan cruel ¿Quién me fascina? ¿Qué es lo que te da un año en la cárcel? Híjole, ese Brian me cayó gordo, le voy a dar sus guamazos Señor, el Brian es real, cálmese ¡No! ¡Date! ¡Minawa! ¡Gén実 o golan nasai! Mikazuki Dera ni mamoru kachi wa arimasen ¡Ah! ¡Cómo se atreve! ¡Voy a darles un merecido! Y ahí Es donde entro yo ¡Dandasama! ¡Konomiai! ¡Yari naosu wa kenewa ikimasen ka! No te pongas nervioso, yo te lo explico ¡Ah, no mames, si es cierto! ¡Sí! ¡No mames! ¡No mamo! ¿Neta? ¡Geez! Me vale madres Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingó! ¡No! ¡No! ¡Arigato! ¡Makagami-kun! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Namida me no ve ni kao ga a kai! ¡Nan de mi chao no! ¡Qué bonito que es el amor joven! ¡Amor del bueno! Y espérate Que aún no has visto nada ¡No! 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 ¡Coincidencia! ¡No lo creo! Así que, ah, veremos qué sucede ¡Akagami-kun! ¡Oh! ¡Icho, Itto-kun! ¡Yosu! ¡Mmm! ¡Señor! ¡No se bajen los pantalones! ¡Está en un lugar público! ¡Akagami-kun! ¡Mite! ¿Eh? ¡Cosplay showもあるんだって! ¡Brururururu! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Takira, abre! ¡Por favor, takira! Ya me interesó la historia de FedeLobo Ay, delicioso ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? No No, 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 no Bueno, dile que sí ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? No cabe duda, señor Usted está feo Y eres estúpido Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más y perturbad ¿Qué es lo que más